Bienvenidos al sorteo número 6229 de Cafeterito Día, para hoy viernes 4 de febrero nos acompañan los delegados de apostar y lotería de Rizaralga. Se ponen en funcionamiento las baloteras, compra tu raspa y listo en todos los puntos de apostar, su suerte y facilísimo raspa y gana premios al instante. Son más de 34 mil millones en premios. Muy atentos, tenemos el número ganador, es el 04830483. Delegado, por favor me confirma si este resultado es correcto. El resultado es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y saludamos a todos los apostadores en Pensilvania. Recuerde que con Cafeterito hay más oportunidad para ganar.